¿Cuál es la edad mínima para bautizar a los niños o las niñas en las iglesias? ¿Cuál es la edad mínima para que se pueda oficiar un bautismo correctamente a la luz de la Escritura? Cuando nosotros vemos la Palabra de Dios nos damos cuenta que no hay ningún texto, no hay ningún versículo que marque una edad mínima para el bautismo. La Palabra de Dios no nos da una referencia exacta sobre cuál es la edad a partir de la cual las personas ya pueden hacer una profesión de fe pública y entonces proceder a su bautismo correctamente y agradando al Señor. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de bautizar a cualquier persona son las mismas cosas que determinarán la edad correcta para hacerlo. Lo más importante del bautismo no es sólo la edad, sino lo que conlleva ese acto, lo que significa ese acto y el conocimiento de la persona que se va a bautizar sobre ese acto. No importa si el niño tiene 12, quizá 14, 15, 16 años, 30 años la persona. Lo que la persona tiene que saber claro son estas cosas. La primera, ¿qué significa bautizarse? ¿Cuál es el significado real de ese acto? La segunda, hacer una profesión pública de su fe, habré entendido el Evangelio, habré entendido la obra de Jesucristo, habré entendido la situación pecaminosa de su alma frente a Dios y la necesidad urgente de un Salvador. Y es por eso que esa persona en arrepentimiento y fe hace pública esa fe procediendo al bautismo. Entonces, cuando nosotros deseamos que nuestros hijos se bauticen, que jóvenes se bauticen, a veces los padres los empujan al bautismo queriendo cumplir una ordenanza bíblica, por el deseo de ver a sus hijos en las aguas, y muchos hijos lo hacen basado en una decisión emocional. Una decisión que solamente nace del deseo de querer complacer a papá, a mamá, o ver que es una ceremonia bonita y querer participar. La cuestión es, ese niño, esa niña, entiende el Evangelio, sabe explicar con sus propias palabras el Evangelio, sabe mostrar la obra que ha hecho el Espíritu Santo en su corazón, habiendo dado a entender que se ha arrepentido de sus pecados y profesar una fe y una necesidad de ese Salvador maravilloso que es Jesucristo. No hay una edad mínima para bautizarse, pero el bautismo no debe tomarse a la ligera. Y cada pastor, cada responsable de cada congregación, debería tener una entrevista personal para entender en qué nivel de madurez espiritual se encuentra la persona, qué entiende esa persona del bautismo, de la fe cristiana, y entonces decidir en cada caso proceder o no al bautismo. Hay niños que con 12 años ya son maduros, lo han entendido y saben hacer esa profesión de fe pública. Hay otros que con 14 todavía no lo saben. No hay una edad mínima, pero el Evangelio es la clave y la necesidad básica para que una persona proceda a bautizarse a los ojos de Dios de la manera más correcta. Gracias por ver el video.